¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El otro día me vino un muy buen compañero Tense y me dijo, Black, mis cuchillos no me convencen, tío. ¿Puedes ser capaz de conseguirme tú un cuchillo por mí en SkinClap? Y le dije, Tense, por favor, para eso están los compañeros de equipo. Vamos a conseguirle un cuchillo a Tense. Tengo atención, 1300 dólares. Y el mejor cuchillo que salga abriendo cajas va a ser para él. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué cuchillo le conseguimos. ¡Let's go! Y ya está faltando la página, así que vamos a abrir caja. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. Y es que en la descripción tenéis un enlace a la página que os da un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. Y a la hora de añadir balance tenéis distintas maneras de hacerlo. G2APay, que ofrece un montonazo de formas de pago. También, por supuesto, Paypal, si ponéis el país de Brasil, abajo a la derecha. Tarjeta. Y por último, skins. Y dicho esto, ¡vamos al lío! Y por cierto, han metido una actualización que tenéis que saber. Y es que, como veis, se puede saber, chicos y chicas, lo que le ha salido a la gente abriendo cajas. Bueno, abriendo cada caja, ¿no? En este caso, como habéis visto, una auténtica brutalidad. Que si el Flipknife autotron y que si el Bayonetta lore. De ojito a esta caja promete primera caja del cuchillo de Tense. Vamos a ver lo que nos sale. 99 dólares gastados. Tengo muchísima confianza en esta caja porque nos puede estoncar cosas muy, muy bonitas. Y el primer cuchillo para Tense es un... Navaja Stain. 67 dólares por Tense. Apecheado, con todo mi cariño. Bueno, vamos ahora a las Shadow Duggers. Que este tío se ha hincha el Jerry Smith, ¿eh? Pero no veo grandes cosas. A lo mejor nosotros seremos los afortunados. 90 dólares. A mí personalmente me gusta más la anterior, ¿vale? Me gusta bastante, bastante más. Aquí vemos a alguien hinchándose con los upgrades. Y vamos a ver que unas cajas bonitas. Ultravioleta creo que no es lo mejor del mundo. 91 dólares. Pues hemos pecheado dos cajas, Tense. Que está viendo peligrar su cuchillo. Bueno, peligrar no. Le tocaría el peor. Tercero. Freehand. Bueno, hemos visto ahí un Case Hardenet. El Gamma Doppler sería increíble de corazón. Porque, coño. What's your problem? Green. No le podríamos conseguir un cuchillo verde. Sería el vídeo ideal si le conseguimos un cuchillo verde. Si no, bueno, mientras sea algo que esté decente. Tercer cuchillo. Recuerdo que es el mejor cuchillo de todo lo que hablamos. Pero, ¿qué está haciendo esto, chavales? 95 dólares. Se tiene que venir ahora la remontada. M9 Bayonetta. Bueno, vemos aquí un Black Laminate. Vemos que si el M9 Doppler... Vemos cosillas bastante interesantes. Recuerdo que el M9 Doppler está bugueado porque vale bastante más. Creo que no te deja sacarlo. Pero sí intercambiarlo por cualquier otro skin del mismo valor. Y así sacas la otra skin. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Un Tiger 2 sería una auténtica bestialidad. El Autotronic también. Pero hoy no es el día. Hoy no es el día. A 162 dólares. Pero, por favor. Pues penúltima caja. En esta sí que confío. Por favor, fijaros. 595 dólares. 900. 400. 400. Por favor. Esta es una de las cajas que mejor funcionan de cuchillos. Puede pasar que no nos toque nada, evidentemente. Porque hay días malos. Pero... Vamos, vamos. Algo bueno. ¡Ojo! ¿Qué coña ha tenido? ¿Qué coña ha tenido? 595 dólares, tío. ¿Qué coña ha tenido el puto TS? No te creo. ¿Qué? Ala, 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 ala. Pues vamos con la última caja. 300 dólares. Eh... Carambiz. Tenemos aquí un Tiger 2. Es que tiene que... Buah. Tiene que salir para que supere. Es que la de la caja mariposa... Muy pocas veces he perdido dinero en esa caja. En esta caja ni me va ni me viene. Pero es que me he más que doblado. Es que eso es una puta monstruosidad. Vamos a ver qué sale ahora. El Knight. Si hubiese sido el Father, mejor. Pero el Knight, nada. 239 dólares. Y nos quedamos entonces con esta maravilla. Que yo creo que hasta hemos recuperado el dinero, eh. Porque fijaros. Tengo 1.249 más 238. Hemos ganado dinero gracias a la caja de mariposa. Así que mientras sacamos el cuchillo de Tense. Vamos a probar nosotros suerte, ¿no? Haciendo los upgrades. Así que voy a poner todo aquí ya. Que pase lo que tenga que pasar. Sería bien unos guantes. Todo flama, ¿no? A lo mejor estos rojos. Ahora, vas a probar con estos rojos. Vas a probar el lado izquierdo. Nada. Vamos a ver si tenemos suerte. Aquí ya da igual lo que pase, eh. Sea bueno o sea malo. Vamos a ver si tenemos suerte. Y parece ser que sí, chicos y chicas. Al final, por muy negro que parecía todo. Nos hemos sacado. Atención. Bueno, los guantes más 238 dólares de balance. Que ya son más... Bueno, nos hemos ganado 300, 400. Una auténtica brutalidad. Así que, chicos y chicas. Vamos a ver cómo llega nuestro cuchillo. Por supuesto. Y nos despedimos del vídeo. Y aquí lo tenéis, chicos y chicas. No ha tardado ni 5 minutos. Tenemos este pedazo de cuchillo de Tense. Toma hasta chino para ti. Así que espero que lo disfruten del corazón. Y se lo daremos en una semana. Que es lo que tarda el trade-lo. Como sabéis que tiene CSGO. Así que, dicho esto. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Darle caña a las cajas de cuchillo. Que os pueden tocar cosas tan locas como estas. Reventad el botón de ley. Si queréis que consiga más cuchillo al resto de los integrantes. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.